Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a otro capítulo de CTS Skylines. Aquí podemos ver cómo estaba mejorando un par de cuestiones en la ciudad, estuve incorporando y ampliando lo que vendría a ser el trazado urbano y haciendo ahí en el centro, como pueden visualizar, como una pequeña rotonda, o más que una pequeña rotonda, diría que es una rotonda gigante justamente, tampoco se califica como rotonda, vendría a ser como un lugar que tiene dos semicírculos, semirrotondas digamos, ¿no? Y ahí decidí incorporar un parque que lo van a ver a continuación, pero mientras tanto aquí seguí ampliando lo que vendría a ser el grid, o sea, el trazado urbano, para seguir trayendo más gente y creando más celdas, o sea, más solares para que la gente pueda venir a vivir aquí. También decidí más adelante incorporar otra cuestión para traer más habitantes a nuestra ciudad, que ya se les va a mostrar a continuación, ya que tenemos un flujo de caja bastante, bastante positivo. Eso sí, en cuestiones de presupuesto, como podrán ver, estaba un poco apretado, digamos, ¿no? Entonces, es como que en un momento tuve que pedir un préstamo para poder concretar un deseo que tenía, para poder traer más gente, pero creo que el trazado urbano está quedando bastante, bastante, bastante bien. Ahí pueden observar que ahí continúe con eso, y en esa cuadrícula es donde vamos a trabajar con algo interesante que vamos a poner a continuación. Ahí lo que estaba mirando era un poco el tema de tráfico, ¿no? Para ver cómo voy a planificar bien la estructura del trazado, y creo que en general en tráfico venimos bastante, bastante bien. Tenga en cuenta que son zonas de densidad baja, por ende, las zonas de densidad baja no van a tener una gran cantidad de flujo de vehículos, y por ese motivo es que justamente no es necesario quizá crear o centrarse tanto en armar bien el trazado urbano. De todos modos, no hay que descuidarlo tampoco porque en algunos sectores sí puede darse que exista algún embotellamiento o algo por el estilo, pero en general está bastante, bastante. Viene, tenemos una calle principal, y ahí es cuando decidí armar un pequeño parque que, por supuesto, no está bien terminado, o sea, es bastante, bastante, bastante mediocre el parque Carmen, no es la gran cosa, la verdad, pero lo que decidí hacer más que nada es como una pequeña zona para que ya se empiece a usar como parque. Le agregué un par de calles, le agregué un par de cositas ahí para que sea un parque funcional, ahí tenemos, fíjense, la entrada del parque, que me hubiese gustado colocarla en el medio de la calle principal, pero sabía que iba a ser una tarea medio complicada así que decidí dejarlo ahí. Y ahí empecé a colocar el trazado de los caminos del parque con palmeras en este caso, como pueden ver, y bueno, ahí decidí abrir un pequeño hueco para seguir un poco con la estética que tiene la calle que rodea el parque justamente, y por supuesto eliminar la parte de adentro. Y ahí dentro coloqué algunas cositas del parque, como pueden ser ventanillas de información, baños, cafeterías y en este caso creo que también hay miradores, en fin, creo que hay un tablero de ajedrez que es el que coloqué ahí para que la gente, bueno, obtenga cosas para hacer que mientras están ahí en el parque. Y bueno, creo que en general está todo bastante, bastante, bastante bien hecho. Ahí cerré la zona y ahí finalicé lo que vendría a ser el parque. No le puse mayores cosas. Después tengo que empezar a ponerle lo que vendría a ser árboles porque a mí me parece que un parque sin árboles no existe. Así que, bueno, eso lo voy a hacer progresivamente después. Ahí es cuando decidí hacer lo que les estaba comentando. Colocar la universidad. Ahí la quise colocar pero no quedaba bien. Entonces dije, bueno, voy a crear una pequeña calle que en este caso sea en línea recta y se conecte con el ingreso de esa curva y en el medio, en el medio, en el medio colocar la universidad. Lo que vendría a ser el edificio administrativo de la universidad. Recuerden que después hay que ir colocando las facultades por separado. Ahí vi que requería de una conexión más de tratamiento de aguas cloacales. Así que decidí colocarlo. Y en general venimos bastante, bastante bien. Venimos cubriendo todas las necesidades. Fíjense que la ciudad está bastante, bastante, bastante linda. Ahí tenemos los puertos trabajando al 100% de su capacidad. Tenemos ahí las oficinas también sin ningún tipo de problema. El puerto a tope exportando. Así que es buenísimo como está quedando. Me está gustando mucho. Ahí decidí crear, incorporar más zonas, en este caso comerciales. Ya que había una demanda comercial y considero que, bueno, no estaría mal probar con algunas tiendas más. Ya que en general las tiendas que teníamos no tenían problemas en cuanto a su flujo de clientes. No, porque recuerden lo que les comenté en el capítulo anterior. Si ustedes ven que hay demanda comercial pero hay tiendas que no logran tener los clientes necesarios, no conviene crear más tiendas por más de que haya demanda. Porque quiere decir que no hay gente que pueda ir a esas tiendas a comprar. Lo cual no tiene nada que ver con la demanda en sí. Aquí me di cuenta de que no había conexión eléctrica. Entonces decidí crear algunas cositas más ahí en el medio del parque para conectar todavía un poco más la parte eléctrica. Y ahí me faltaba, en este caso, una cosita más. Que fue que decidí colocar ahí dos miradores de distinto tipo. Y ahí ya teníamos conectado todo hasta la universidad. Así que perfecto, todo conectado con los eléctricas. Todo funcionando de manera correcta. Ahí es cuando procedí a continuar con la universidad sin antes pasar y hacer esto que me hacía falta. Realmente lo necesitaba. Nuestra ciudad estaba con flujo muy bueno, positivo de caja. En este caso tenemos ingresos bastante, bastante bueno. Sin embargo, teníamos calles de tierra. Y dije, ¿por qué calles de tierra en la ciudad? Si la ciudad está bastante, bastante bien. Entonces ahí fue cuando decidí, perdón, me acaba de llegar un mensaje a mi teléfono celular. Ahora sí, seguimos. Decidí colocar lo que vendría a ser calles de asfalto en toda la ciudad. Por lo menos en los sectores donde vive gente todavía. Y hay algunos que sí quedaron todavía sin colocar lo que vendría a ser la calle de asfalto. Porque considero que por lo menos esa gente a la que yo le puse el asfalto es la gente que primero vino a vivir a la ciudad. Así que es la gente como que más se merece porque más estuvo aguantando. Y ahí fue cuando dije, che, voy a terminar de ponerlo todo como corresponde. Completar todo el trazado de gente que vive todavía. Porque las otras partes no las hice de asfalto. Pero solamente todas las partes donde hay gente viviendo. Coloqué asfalto porque el flujo era positivo. El gasto tampoco va a ser tan excesivo respecto de nuestro presupuesto que tenemos. Entonces dije, perfecto, vamos a seguir colocando más y más y más calles de asfalto. Y ahí fíjense que ya iba quedando mucho, mucho, mucho más linda la ciudad. La gente también se siente mejor teniendo calles de asfalto en general. Porque obviamente es mucho más linda una calle de asfalto que una calle de tierra. Así que eso fue lo que decidí hacer. Bien, ahí no sé qué estaba haciendo, pero creo que no continué la grabación. Habría estado haciendo alguna que otra cosa. Ahí miré el trazado de arriba. Está quedando muy, muy, muy bueno realmente. Y bueno, al continuar aquí buscaba el parque este grande y decidí colocarlo ahí porque va a ser como una pequeña manzana de parque específicamente. Un lugar de parques principalmente. Y no sé qué colocarle. Creo que no le coloqué nada al final porque me parece que vamos a dejarlo exclusivamente como una cuadrícula para hacer parques específicamente. O en este caso plaza. No es una zona de parques. Es una plaza. Ahí tenemos la universidad. Decidí continuar expandiendo la universidad porque el edificio administrativo solo no sirve para nada. O sea, no atraes gente porque en qué facultad van a ir a estudiar. Entonces dije, bueno, voy a hacer un pequeño trazado en general así a ver cómo queda. Y decidí incorporar en este caso aquí donde tuve que pedir un préstamo porque la plata, si bien tengo flujo positivo, estoy gastando continuamente pero tiene un logro a ahorrar. Necesitaba 95.000 para poder adquirir la facultad de ingeniería que es la que yo quería colocar. Entonces dije, bueno, voy a pedir un préstamo porque realmente el dinero no pareciera que vaya a llegar de momento. En ese caso, ahí lo que hice, bueno, lo habrán visto, fue inhabilitar el edificio administrativo de la universidad porque gastaba plata. Entonces dije, bueno, lo voy a habilitar cuando ya tenga la universidad funcional porque, como les digo, si tenemos solo el edificio administrativo no podemos hacer nada realmente. Así que decidí inhabilitarlo temporalmente para que no gaste dinero. Ahí modifique un poquito el trazado que tiene que ver con el tendido eléctrico porque eso me parece que quedaba horrible, sinceramente. Ahí coloqué, hizo otra modificación. También coloqué una zona de parques para poder eliminar ese tendido eléctrico porque realmente no me gusta cómo queda. Y aquí es cuando dije, necesito plata, quiero poner la facultad de ingeniería. ¿Qué puedo hacer? Bueno, muy simple. Voy a tener que pedir un préstamo. Y ahí fue cuando decidí solicitar un préstamo. Ahí no sé por qué pausé, pero bueno, vamos a ver. Bien, aquí continué con lo que es la construcción, en este caso, de la facultad de ingeniería. Como les digo, tuve que pedir un préstamo, no me quedaba otra. Un préstamo chiquito igual porque me faltaba creo que 10.000 y no quería estar esperando hasta que lleguen los 10.000. Entonces me fui y pedí un préstamo de 60.000. Podía haber pedido otro más chico, creo que me alcanzaba igual, pero dije, con este va a andar. Creé la universidad y si bien es una inversión bastante fuerte la universidad, o sea, no es a lo que gaste poco dinero precisamente, pero dije, esto va a atraer a más gente a mi ciudad. Una universidad va a atraer a jóvenes estudiantes que quieran venir a vivir acá y tenía muchos solares disponibles para construir, así que dije, la gente no está viniendo, así que voy a crear una universidad, la voy a habilitar y ahí fíjense todos felices, tenemos una facultad de ingeniería en nuestra ciudad. Y tuve que corregir un poquito el trazado cloacal para que la facultad de ingeniería también disponga de su, bueno, su red de agua potable obviamente, guardé la partida también necesario, obviamente, ya que no tengo activado el guardado automático porque es medio sorpresivo, ¿no? Así que decidí activar solamente el guardado manual. Y aquí estuve pensando dónde colocar una estación de trenes interurbanos, ya que no tenía lugar y dije, bueno, lo voy a dejar para después, pero quizá lo coloque cerca de la zona del tren porque de ese modo ya tenemos como concentrado todo, ¿no? La parte del tren, la parte también de los colectivos y demás y lo vamos a poner por ahí, por esa zona que estaba señalando ahí. Así que por ahora lo vamos a dejar ahí, lo vamos a hacer con la universidad y bueno, coloqué ahí un laboratorio de informática creo y después también coloqué un laboratorio común de física, ¿no? El de toda la vida y por ahí quedó lo que vendría a ser mi partida del día de hoy. Tenemos alguna que otra cinemática, fíjense, de la universidad, quedó bastante, bastante, queda un poco raro haberla puesto junto con calles de tierra, es como que no combina algún edificio súper tecnológico, súper moderno con calles de tierra, pero creo que en general la ciudad quedó bastante, bastante bien, como pueden ver, un lindo trazado, tenemos dentro de todo plazas, tenemos cubierto la parte de hospitales, la parte de seguridad, la parte de bomberos, la parte educativa también la tenemos cubierta, que la estuve corroborando, así que en general la ciudad está bastante, bastante, bastante bien. Próximo capítulo, tenemos que colocar la parte de la estación de tren y la estación de autobuses interurbanos para que la ciudad se logre completar del todo ya con todo lo que son transportes y bueno, eso sería todo por hoy. Nada más gente, si les gustó pueden dejarme un like, comentarme, suscribirse si no están suscritos y nada más. Nos veremos en el próximo video. Adiós.